Donald Trump intentó desligarse del caso Manafort y en una serie de trinos a través de Twitter apuntó contra Hillary Clinton y nuevamente negó la colusión con Rusia en su campaña presidencial. El escándalo de las filtraciones rusas en las elecciones presidenciales de 2016 dio un nuevo giro con la entrega al FBI de Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente Trump. Frente al hecho, el primer mandatario estadounidense tuiteó. Lo siento, pero esto es de hace años, antes de que Paul Manafort fuera parte de la campaña Trump. ¿Pero por qué no están enfocados en la retorcida Hillary y los demócratas? En una serie de tuits, Donald Trump se refirió a varios escándalos que implican a su ex contrincante Hillary Clinton. Nunca he visto tanta ira y unidad republicana por la falta de investigación sobre el informe falso hecho por Clinton. Y agregó. La venta de uranio a Rusia, los 33 mil correos electrónicos que se eliminaron, el asunto de Comey y muchas otras cosas. Respecto a las relaciones con el Kremlin, manifestó. En su lugar, se fijan en la falsa colusión de Trump y Rusia, que no existe. Trump calificó negativamente las acciones de los demócratas. Los demócratas están usando esta terrible y mala para nuestro país cacería de brujas para males políticos. Pero los republicanos se están peleando como nunca antes. Hay mucha culpa por parte de los demócratas y Clinton y ahora los hechos están ahí. Hay que hacer algo. Donald Trump finalizó reiterando que no hubo colusión entre su campaña y Rusia.